hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antiguo de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno pueblo salvadoreño gracias por estar acá fiscalía finaliza presentación de pruebas del caso de sobresueldo en el procedimiento de están implicados 10 funcionarios de la gestión del presidente del expresidente prófugo mauricio funes del 2014 acusados de lucrarse con fondos públicos de dos mil seiscientos setenta y tres mil dos bueno mire la cantidad por un montón no dos millones seiscientos sesenta seiscientos setenta y tres mil bueno son 10 funcionarios del fmln la fiscalía general de la república finalizó la presentación de pruebas documentales testimoniales y de pericias contables luego de dos semanas de audiencia preliminar en el caso de sobresueldo en el procedimiento están implicados 10 pero por aquí me quede en el procedimiento están implicados 10 funcionarios de la gestión del expresidente prófugo mauricio funes del 2009 al 2014 acusados de lucrarse con fondos públicos por un monto de dos millones seiscientos setenta y tres mil dólares el proceso se lleva a cabo en el juzgado tercero de instrucción de san salvador a los y los funcionarios son investigados por el delito de lavado de dinero de dinero y enriquecimiento ilícito este día se desarrolló la etapa de las réplicas que ambas partes procesales los imputados presentes son la ex ministra violeta mangíbar el ex ministro de hacienda juan ramón carlos enríquez cáceres chávez y el ex ministro de trabajo calixto mejilla hernández el ex ministro de agricultura diga y de ganería hugo alexander flores hidalgo y el ex y la ex ministra de tecnología herlinda handal vega esta es la hermana chafis handa la semana pasada trascendió que la fiscalía solicitó un proceso abreviado para para ver o para menjíbar handal y flores hidalgo el reporte de la fiscalía detalla que la investigación se derivó del caso saqueo público periodo 2009-2014 cuando la asamblea legislativa aprobó 80.8 millones por cinco años y que al final terminó siendo 351 millones transferidos a fondos que realizó el ministro de hacienda sin la debida autorización de la asamblea legislativa el ministro público asegura que cuenta con el proceso debidamente sustentado con abundantes pruebas además manifiesta que cuenta con una prueba pericial que incautaron en el 2019 y que consiste en recibos originales que acreditan que esas cantidades se recibieron y que firmaron en su momento y que y que los resultados de la prueba grato técnica así lo confirman los que se encuentran ausentes y prófudo del proceso son sánchez serén en su carácter de de ex vicepresidente de la república manuel rolando quintero aguilar y el ex ministro de obras públicas lina dolores y la ex ministra de medio ambiente jose guillermo belarbirno suárez y el ex ministro de agricultura jose manuel belgar y el ex ministro de justicia de seguridad pública bueno señores ahí están y para esto vamos vamos a la donde está la fiscalía que pueden ver donde van llegando aquí dice miren aquí dice después de dos semanas preliminares el caso de sobresueldo finaliza la presentación de pruebas pruebas testimoniales y periciales en contra de estos pícaros miren ahí pueden ver ustedes ahí van llegando miren un señor de hacienda creo que este era el de hacienda y aquí va a llegar también llegó ha llegado la señora la señora violeta menjiba la hermana de chafijanda ahí viene creo que no sé si no ella no es verdad atrás viene la hermana chafijanda y babe esa señora de lente esa señora de lente que eran ustedes ahí y lo voy a retroceder el hermana chafijanda pero ahí la que está poniendo la la mascarilla verdad allá allá va la violeta también así que la fiscalía los ha llevado otra vez a que sigan el proceso miren nuevamente los funcionarios del fmln son llevados a la fiscalía hoy si se la van a dejar a caer por andar de pícaros y sinvergüenza de verdad así que ahí están pueblo salvadoreño esto es lo que se está viviendo ahorita en la coyuntura de nuestro querido país el salvador mientras tanto fíjense que quería colocar algo acá donde el chino flores arremete contra la candidatura del presidente bukele y dice el chino flores que con trampa le van a querer ganar no la del otro vamos a ver lo que dice el chino flores hediondo también fue aceptada la mía fue la primera verdad y bueno con cuatro votos una abstención esa manchita no se la quita y yo creo que para mí lo importante es cumplir la ley la constitución el código electoral y todas las leyes del país ustedes se dieron cuenta porque me acompañaron el día que me inscribí sin mal no recuerdo el 7 de septiembre cuando se aperturó la digamos ya las propuestas de candidatos a la presidencia y vicepresidencia para mí ha sido muy importante el que me hayan notificado y desde hace tiempo yo sabía que cumplía todos los requisitos de ley sin embargo ahora aquellos que no la cumplen tienen que dar respuesta de eso se da cuenta ya se da cuenta cómo son las cosas con presión nada sirve las cosas deben de ser transparentes limpias deben de ser claras porque usted puede amenazar a alguien porque no piensa igual si no cumple la ley no la cumple si usted no la cumple lo que se le puede aplicar es que no participe pero ya con presiones eso es lo que está demostrando ahora no lo dije yo lo dijeron ellos pero yo como le repito yo aquí ando sin seguridad ya debería de tener el estado dándome pero no la voy a aceptar no la voy a aceptar yo voy a caminar siempre como toda la vida lo he hecho como lo repito del voto en el exterior tengo mis dudas mis reservas y nos sacaron de la vigilancia espero que no hagan fraude porque si ganan con fraude va a ser nefasto su gobierno alguien que gana con trampa es nefasto a que le tienen miedo andan repartiendo duis a dientes siniestras y usted como sabe que es salvadoreño al que se le entregaron como sabe usted en eeuu en alabama en maryland virginia washington en texas que son salvadoreños a lo que le está dando y no son de tropas nadie lo garantiza porque no hay padrón si al fmln en los magistrados sacaron de la vigilancia al fmln por el derecho que tenemos nosotros participamos en la candidatura presidencial y esta campaña y esta elección es presidencial es la principal es presidencial y por lo tanto los partidos que quedaron en el orden pasado pues gana y ese orden quedan por eso los magistrados fueron electos así por eso la presidencia tribunal es de gana porque fue gana con el partido que convirtió el precedente ahora hacen una reforma y ponen como particularidad la elección de diputados de hace tres años no la elección a la que vamos es presidencial y por lo tanto los que tenemos derecho a la vigilancia es gana harén bueno lo vuelvo a repetir y que con eso de que él haya tenido cinco votos y ninguno ninguna extensión o ninguno en contra porque se alegra el chino flores o sea eso no determina que ella es ganador de la presidencia eso no no significa nada a esa dando saltando en un pie un dando brinco diciendo hay mi candidatura fue de cinco votos a favor ninguna extensión y ninguno en contra y a nosotros que nos importa como que los magistrados van a van a determinar quién es el ganador de la presidencia o los afiliados de su partido que son bien poquitos no aquí quien va a decir la presidencia es todo el pueblo soberano pero como este con este no se puede hablar coherentemente o algo serio porque el para todo el de todo mundo desconfía dicen que león juzga por la condición como viene de un partido que diondo podrido que hacían sus chanchullos sus tamales piensan que todo el mundo va a ser el tamal ahora está insinuando que el gobierno está dando ha estado dando duis a diestra y siniestra y él no sabe si son salvadoreños o no y que no hay ningún padrón y ahora esto quiere matar su chucho tiempo van a decir que van a perder las elecciones o que perdieron porque hicieron chanchullos en los consulados repartiendo duis nombre maestro ubíquese sea serio hombre puro por por una tan sola vez en su vida sea serio para dar declaraciones no andando puros chambres verdad imagínese está arruinado que barbaridad pero bueno que podemos esperar terminamos de escuchar los terrenados y fmln porque nuevas ideas no ha participado en la elección presidencial es primera vez que participa y entonces porque le dan derecho a vigilancia si es primera vez que participa la ley la están pisoteando la están adaptando claro por presiones y no cumplen el régimen de acción les toca es la verdad y tienen miedo y los comprendo no quisiera estar en sus zapatos todos quisieran estar en los míos mande con respecto al financiamiento de campañas y la poca publicidad que se ha visto claro usted sabe que no nos han dado todavía la deuda política de la vez pasada nosotros andamos haciendo campaña sin recursos pero con dignidad he andado en los municipios en el territorio con la catepec de ayuda aguachapán en río frío he estado en varios lugares y lo que la gente no me pide nada lo que me pide es un abrazo lo que me pide es que les cumpla la gente no me pide camisa no porque saben que no tenemos la gente no está colaborando y eso es importante sabe por qué no van a hacer campaña porque la campaña de ellos es mi universo ahí están llenando de mis universos todo el país van a hacer creer que no hay campaña en el país se fueron a inscribir como a las 11 y media de la noche bajo bajo las tinieblas ahí se inscribieron yo fui a las 10 de la mañana con el sol en mi rostro así debe de ser a la plena luz del día transparente todo y así va a ser mi gobierno transparente vaya por los saboreños si usted tiene hambre y si usted este no puede pagar algo llame al chino flores que le da un abrazo imagínense notificamos vamos a ver permítame que tengo más vaya mire ya vamos a ver más cosas las que dijo el chino flores pero el chino flores mire la verdad que clase de candidatos tenemos pueblos salvadoreños qué clase de candidatos tenemos en nuestro país gente arruinada vaya tengo hambre ahorita va el chino flores y les da un abrazo este debo tanto en la curazao ahorita va el chino flores y con un abrazo va a solucionar o va a a pagar su deuda pero por aquí encontré algo ayer permítame quiero ver algo aquí vaya vaya mire a esto voy yo quería llegar a este punto pero quiero leer primero va el analista político giovanni galea le mandó un mensaje a la oposición es el pueblo salvadoreño en abrumadora mayoría los que se han enloquecido se han envilecido los que tiene atarantados naiv bukele el culpable al final es el pueblo salvadoreño por no querer al fmln y no querer arena y no querer a vamos y no querer a país y no querer a la clase política que nos agravió tanto nos abusó tanto y nos robó tanto ahora nosotros somos el culpable el pueblo pero ellos para competir necesitan el voto del pueblo qué lógica tiene esto qué lógica puede tener esto ahora la clase política amenazando al pueblo poniendo como argumento de su debacle de que nadie va a sus eventos nadie perdieron absolutamente toda capacidad de competencia porque no tienen apoyo popular y entonces ahora los culpables no son ellos que robaron que pactaron con los criminales que insultaron al pueblo ahora el culpable es el pueblo qué lógica política tiene esto cómo no va a ser explicable entonces eh que naiv bukele tengo una ventaja tan abrumadora que me permiten decir a mí con solvencia absoluta que no hay competencia no hay campaña electoral porque no tienen una mínima capacidad competitiva esto es así yo creo que la oposición jamás creo que están pasando los peores días de su vida como vida política porque en sus reuniones o sumir en sus mitin la gente no llega llegan los mismos de siempre no les digo pues por lo menos llegaran los que van a marchar cada vez que salen a marchar por lo menos llegaran esos a su mitin para que dijera la gente ah pues sí están teniendo apoyo no tienen la capacidad de convocatoria están solo el pueblo les ha dado la espalda el pueblo saben que ellos nomás solo son trompa y hocico y solo son habladurías y promesas falsas ya estando en el poder se olvidan y le dan una patada al pueblo salvadoreño y lo venden en bandeja de pata de plata perdón al crimen organizado por eso es que no se le llena los mitin ni se le va a llenar simplemente la gente está harta de estos partidos hediondos también el analista político Giovanni Galea plantea que no se hubiera ganado la guerra contra las pandillas sin el acompañamiento de la legislación especial o sea sin la mayoría calificada de la bancada ASEAN vamos a escuchar miren los primeros pasos efectivos de desmontaje de la excepcionalidad en El Salvador dejó de ser innecesario un artículo un inciso de un artículo que era imprescindible hace unos meses eso que dejó que dejara de ser necesario una restricción a la prensa implica porque dejó de ser necesario implica que ese problema que solucionaba la restricción ya no existe ¿cuál era el problema? que las pandillas tenían el poder de lanzar comunicados de lanzar mensajes de comunicarse a través de los medios de comunicación los utilizaban para eso a diario de hoy, a la prensa gráfica, radio y televisión difundían sus comunicados llamaban a conferencias de prensa decían vamos a parar San Miguel, vamos a parar Santana vamos a parar San Salvador, el transporte eso era necesario porque tenían esa capacidad de convocatoria porque tenían control territorial las pandillas en ese contexto se puso la ley era necesaria imprescindible no se hubiera ganado la guerra contra las pandillas sin el acompañamiento de una legislación especial toda la legislación que se hizo para esto entonces es ahí el detalle ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? como pueblo salvadoreño tenemos que volver a configurar permítame, quiero mover algo aquí ya fui permítame, quiero verlo acá ok oficialmente informado ahora entienden por qué nosotros debemos de volver a elegir a la bancada Cian y darle mayoría calificada al presidente Bukele porque sólo así van a encaminar o se van a poder hacer todo aquel que el presidente quiera hacer vaga redundancia por el pueblo salvadoreño todas aquellas leyes aquellas reformas para un desarrollo de nuestro querido país para el impulseamiento de nuestro país El Salvador para continuar equipando a las fuerzas del orden como la policía la fuerza armada y para continuar esta segunda etapa recuerden que el presidente tiene esa guerra contra las pandillas ahora viene la otra que es la guerra a la corrupción pero para que todo esto siga su curso es necesario tener una bancada mayoritaria y gracias a eso es que todos los planes de seguridad fueron vientos en popa y que han dado frutos al 100% y como pueblo nos toca volver a darle una asamblea al presidente que esté dispuesta a acompañarlo y a no dejarlo solo en los próximos años porque lo vamos a reelegir entonces que quiero entender que es necesario que elijamos al presidente y elijamos a la bancada Sian pero bueno sigamos escuchando aquí alguien que gana espérenme espérenme dice por aquí tengo otro del chino Flores que habla pura babosada dice por qué razón por qué razón esperaron tanto dije fui oficialmente informado notificado de mi inscripción constitucional cinco votos a favor o sea los cinco magistrados votaron a favor de mi inscripción eso es importante porque cumplir la ley desde su esencia desde la primera hasta la última letra cumplí también el código electoral y cumplí todas las leyes de la república presentando mi finiquito de la corte de cuenta mi constancia de hacienda mi constancia municipal y sobre todas las cosas presenté con mi mano limpia la propuesta me he presentado en tiempo y forma el primer día que se aperturaron las inscripciones me fui a inscribir el primer día que se aperturaron después de más de un mes me notificaron no sé qué esperaban pero me notificaron junto con la otra persona que sólo tuvo cuatro votos habría que preguntarle a él ojalá les dé entrevista a ustedes para que les dé la respuesta él es el que tiene que decir por qué obtuvo sólo cuatro votos yo obtuve cinco y los otros cinco candidatos tienen observaciones en su inscripción yo quisiera realmente entender algo por qué razón he esperado un tanto para notificarme y notificarnos juntos si yo presenté un mes antes la inscripción presenté antes mi documento al final aquí estoy listo el candidato legal constitucional firme con cinco votos ahora respecto ya al tema del voto en el exterior las reservas y las dudas las voy a seguir manifestando nos sacaron de la vigilancia electoral en el exterior desde ese momento no confío en ese proceso de ninguna manera confío en ese proceso no vamos a tener vigilancia qué es lo que andan haciendo los consulados campaña adelantada los consules los embajadores haciendo campaña por la reelección eso es ilegal por todos lados vaya lo vamos a arrastrar porque este mucho llora ahí sigue llorando dándose golpe de pecho brincando que él con cinco votos que quique allá y que él no confía y que no sé qué bueno chino flores mejor ponerte un restaurante de sopa de pata de atolchuco porque este como solo en hartar se piensa ahí anda dolido que dice que por qué un mes después le notificaron y que quería que el mismo día saliera el tribunal bueno este ya está inscrito señor pobrecito el chino flores él sigue creyendo porque dice que a él le dijeron que le profetizaron de que él iba a ser presidente y él se le ha creído pero tampoco muestra mire las propuestas que muestra para nuestro país son propuestas pobres no digo pobre de refiriéndome a la pobreza de dinero sino una propuesta bien ridícula desde chino flores que para ser candidato presidencial le queda muy grande la palabra candidato presidencial ya no digamos cuando estemos cuando digamos si es que llegara él una vez al poder aunque no creo sería otro Sánchez 2.0 no saben lo que hablan pero bueno lo voy dejando por los salvadoreños recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis y es de choto ahí miren ahí lo pueden ver ustedes La Neta SB todos los días hago en vivo déjenme su comentario sobre las personas que la fiscalía vandó a llamar otra vez a la violeta menjíbar a la hermana de chafijanda a calixto por el desvío de 351 millones de dólares pero recuerden tengo mi segundo canal miren lo voy a refrescar ayer hicimos un en vivo estuvo bien bonito no te lo puedes perder búscame en La Neta SB es de gratis es de choto no te cuesta nada debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal nos vemos en otro video y salud nos vemos pueblo